Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal donde vamos a hablar sobre el equipo de Los Ángeles Lakers y el calendario de juegos durante toda la temporada. Vamos a ver todos los juegos que van a tener los Lakers, también los datos de la temporada y también vamos a ver qué tipo de predicción tiene el casino de Cesar en Las Vegas. Pero primero recuerden, le pueden dar un like si quieren apoyar al canal. Además, se pueden suscribir a este canal donde voy a continuar hablando sobre los Lakers, también sobre la NBA en español. Y por último, voy a dejar información de mis redes si me quieren seguir en Twitter. Usualmente pongo la información de los Lakers y de la NBA en español. Voy a poner primero el mes de octubre, ya que es donde empieza la NBA. Vamos a ver qué tipo de juegos tienen los Lakers. Y durante el mes de octubre, como miran en color gris, son los juegos que son de pretemporada. Los Lakers van a jugar 6 juegos de pretemporada, empezando en octubre 3. Pero el primer juego de la temporada va a ser contra el equipo de Golden State Warriors a las 7 de la noche, hora de California. Y después van a descansar 2 días para jugar contra el equipo de Phoenix. Los colores amarillos son los que van a jugar en casa. Y los colores de púrpura van a jugar afuera de casa. Durante ese mes de octubre, miro que los Lakers van a jugar bastante en casa. Y los oponentes no van a ser tan difíciles. Van a jugar contra San Antonio y contra Oklahoma City, que van a hacer juegos consecutivos afuera de casa. Y el resto de los juegos de casa durante el mes de octubre va a ser contra Memphis, Cleveland y contra Houston. Durante ese primer mes, creo que los Lakers tienen tiempo para poder ajustarse, ya que van a tener bastantes nuevos jugadores en la plantilla. Y además, no van a tener que viajar tan lejos. San Antonio sí va a ser el lugar más lejos que van a viajar. Sin embargo, creo que tiene la misma distancia que Sacramento. Ahora vamos a ver el mes de noviembre. Durante el mes de noviembre, van a continuar jugando la mayoría de juegos en casa. Van a jugar contra Houston, Oklahoma City. Después van a visitar a Portland. Van a regresar a casa para jugar contra Charlotte, Miami, que va a ser un juego difícil, en mi opinión. Contra el equipo de Minnesota. Van a jugar juegos consecutivos. Contra San Antonio y contra el equipo de Chicago. Y al terminar ese juego contra Chicago, van a jugar la mayoría del resto del mes de noviembre afuera de casa. Contra Milwaukee en noviembre 17 a las 4.30 hora de California. Contra el equipo de Boston en noviembre 19 a las 4.30 hora de California. Y van a continuar la gira contra Detroit. Contra los New York Knicks. Contra Indiana Pacers. Y al terminar el mes de noviembre, van a jugar contra Sacramento Detroit en casa. Y contra Sacramento afuera de casa. Y para mí el de noviembre no se mira tan fácil como se miraba durante las primeras semanas. Ya que empezando esa gira van a jugar contra Milwaukee. Contra Boston. Y también van a jugar contra el equipo de los New York Knicks. Que miramos que tuvo un buen equipo durante la temporada pasada. Y también tiene la gira en Indiana. Que todos sabemos que Indiana es un lugar donde los leques usualmente han tenido problemas durante los últimos años. Vamos a ver el mes de diciembre. Y para empezar el mes de diciembre van a jugar el primer juego contra los Clippers. En diciembre 3 a las 7 de la noche ahora de California. Van a terminar la serie contra Boston en diciembre 7. Y después van a jugar dos juegos afuera de casa contra Memphis y Oklahoma City. Y el resto de los juegos de diciembre van a jugar contra Orlando. Van a viajar a Dallas. Contra Minnesota. Contra Chicago. Van a terminar la serie contra Chicago en diciembre 19. Y después miramos que van a tener unos mejores juegos en diciembre. Van a jugar contra Phoenix. Contra San Antonio. Y el juego más esperado durante la temporada. En diciembre 25 de Navidad. Contra el equipo de los Brooklyn Nets a las 5 de la tarde ahora de California. Y terminan el mes de diciembre jugando juegos consecutivos contra Houston y Memphis. Y terminan en casa contra el equipo de Portland durante el último día del año. Y para mí durante el mes de diciembre viene siendo uno de los meses más fáciles para el equipo de los Agile Lakers. Si hay oponentes que son bastante difíciles. Como el equipo de Phoenix Suns. Y el equipo de los Brooklyn Nets. Sin embargo el resto de los oponentes no se mira tan difícil. Y más aún que van a jugar la mayoría de juegos en casa. Ahora vamos a ver el mes de enero. Que en mi opinión viene siendo uno de los meses más difíciles del calendario de juegos para los Lakers. Y durante el mes de enero para abrir el nuevo año. El equipo de los Lakers van a jugar contra Minnesota en enero 2. Después contra Sacramento, Atlanta y contra Memphis. Y después van a jugar dos juegos afuera de casa contra Sacramento. Contra el equipo de Denver en enero 15. Y van a regresar a casa para jugar dos juegos finales antes de empezar una gran gira. Y en enero 17 van a jugar contra Utah Jazz. En enero 19 van a terminar la serie contra Indiana Pacers. Y después empieza la gira grande contra Orlando en enero 21. Contra el equipo de Miami Heat en enero 23. 25 de enero contra el equipo de los Brooklyn Nets a las 4.30 ahora en California. Y después continúan la gira contra el equipo de Philadelphia. Contra el equipo de Charlotte. Y contra el equipo de Atlanta en enero 30. Y para mi durante el mes de enero va a tener la semana más difícil del calendario. Van a jugar contra el equipo de Atlanta dos veces. Contra el equipo de Utah Jazz. También van a viajar a Denver. Al equipo de los Brooklyn Nets. Y tienen juegos consecutivos contra el equipo de Philadelphia y contra el equipo de Charlotte. El equipo de Charlotte jugó muy bien. A pesar de que no llegaron los playoffs. Creo que no va a ser una victoria tan fácil como los años anteriores. Y también van a jugar contra el equipo de Miami Heat. Creo que durante esa gira van a jugar con 4 de los mejores 5 equipos de la conferencia del este. Ahora vamos a ver el mes de febrero. Y durante el mes de febrero van a jugar contra el equipo de Portland en casa. Sin embargo el siguiente día van a jugar contra los Angeles Clippers. Y después van a jugar contra los Knicks en febrero 5. Van a jugar contra el equipo de Milwaukee en febrero 8. Sin embargo el siguiente día van a tener otro juego consecutivo afuera de casa. Contra Portland. Y en febrero 12 van a jugar en San Francisco contra el equipo de Golden State. Y terminan antes del juego de las estrellas contra el equipo de Utah Jazz en febrero 16. Durante el mes de febrero van a tener el juego de las estrellas. Pero después van a jugar contra los Clippers en casa. Y contra el equipo de New Orleans Pelicans en casa. Y para mi durante el mes de febrero. Aunque si se mira bastante difícil. Lo que lo hace más difícil son los juegos consecutivos. Ya que van a tener en mi opinión. Los juegos consecutivos más difíciles cuando jueguen contra Milwaukee. Y el otro día van a jugar contra Portland afuera de casa. Y además algo bueno acerca de ese tipo de mes. Es que van a descansar bastantes días. Y eso le ayuda para el equipo de los San Leleques. Que tiene un equipo bastante veterano. Ahora vamos a ver el mes de marzo. Donde la mayoría de juegos van a ser afuera de casa. Durante el mes de marzo a las 7 de la noche. Van a jugar contra el equipo de Dallas Mavericks. Después van a jugar en la casa de los Clippers en marzo 3. Van a recibir a Golden State en marzo 5. Y en marzo 7 van a tener dos juegos afuera de casa. Contra San Antonio y contra Houston. Van a regresar a casa para jugar contra Washington. Y después van a tener los primeros juegos consecutivos contra Phoenix afuera de casa. Y contra Toronto. Y durante los últimos 15 días solamente van a jugar una vez en casa. Van a empezar la gira contra Minnesota. Después contra Toronto. Contra Washington. Contra Cleveland. El único juego en casa va a ser contra Philadelphia en marzo 23. Y van a terminar el mes con una gira un poquito difícil. Contra el equipo de New England Pelicans. Después contra el equipo de Dallas Mavericks a las 4.30 hora de California en marzo 29. Y contra el equipo de Utah Jazz en marzo 31 a las 7 de la noche en Utah. Y para mí el mes de marzo si se mira bastante difícil. No por la mayoría de oponentes sino que la mayoría de juegos van a ser afuera de casa. Y van a tener bastantes juegos durante ese mes. Y además lo que le pone más difícil es que al final del mes empiezan una gira bastante difícil. Contra Pelicans. Contra Dark Mavericks. Y contra el equipo de Utah Jazz que además continúa durante el mes de abril. Porque durante el mes de abril miramos que los que van a jugar contra los Pelicans en casa. Y después van a terminar la temporada con 4. Los últimos 5 juegos que van a ser bastante difíciles. Primero contra Denver a las 12.30 hora de California en Los Ángeles. Ese tipo de horario siempre ha sido un poco difícil para jugar para Los Ángeles Lakers. Y después terminan 3 de los últimos 4 fuera de casa. Contra Phoenix en abril 5. Contra Golden State en abril 7. Y contra Denver en abril 10. Algo también que tienen un juego consecutivo después del juego de Golden State. Contra Oklahoma City en casa en abril 8 a las 7.30 hora de California. Y ese viene siendo el calendario completo de los Lakers de la temporada. Tienen un calendario bastante difícil durante el mes de enero y también en marzo. Creo que la NBA le ayudó al tener bastantes juegos en casa. Ya que eso le va a tener química durante la temporada regular. Algo también acerca al equipo de Los Ángeles Lakers. Que va a tener la cantidad más alta de juegos televisados nacionalmente. Los Lakers tienen 42 juegos nacionalmente. La segunda cantidad es el equipo de Golden State Warriors con 41. En el tercer puesto está el equipo de los Brooklyn Nets. Milwaukee en el cuarto puesto. El equipo de Phoenix con 34. Celtics con 33. El equipo de los Knicks con 29. Y empatados en el octavo lugar. El equipo de los Clippers y Philadelphia con 27 juegos televisados por cadena nacional. Yo creo que después del traspaso que hizo Los Lakers por Russell Westbrook. Obviamente va a atraer la atención. No solamente de los aficionados. También de la prensa. Y por eso van a tener bastantes juegos televisados nacionalmente. Algo acerca al calendario. Es que miramos 12 de los primeros 15 juegos de Los Lakers. Van a ser en Staples Center. Y de los primeros 12 partidos en casa. Solamente son contra 3 equipos que ganaron los playoffs en la temporada pasada. Contra Phoenix. Contra Memphis. Y contra el equipo de Miami Heat. Y ese es el primer dato del calendario de juegos. Que solamente 3 de esos equipos ganaron los playoffs. Sin embargo yo añadiría al equipo de Golden State. No porque llegaron los playoffs la temporada pasada. Sino que ese juego va a ser bastante difícil durante la temporada. Ahora el segundo dato. Miramos que los juegos de back to back. Que son juegos consecutivos. Han disminuido a un mínimo de 12 para la temporada para los Lakers. Y esas son buenas noticias. Ya que el promedio de los equipos que van a tener juegos consecutivos. Viene siendo 13.7. Y ese es buen dato. Ya que la mayoría de jugadores que van a jugar en la rotación de los Lakers. Son bastantes veteranos. Y eso lo ayudará a tener más descanso. Obviamente durante el mes de marzo es la excepción. Ya que van a jugar bastantes juegos. Ahora el tercer dato del calendario de juegos. Miramos que el viaje más largo del equipo de los Lakers. Durará 10 días. Cuando empiezan durante el mes de enero. Van a jugar contra Orlando. Miami. Brooklyn Nets. Philadelphia Charlotte. Y el equipo de Atlanta. Y el tiempo más largo que van a estar en casa. Va a ser de noviembre 8 a noviembre 15. Cuando jueguen contra Charlotte. Contra Miami Heat. Minnesota San Antonio. Y contra el equipo Chicago Bulls. Y como lo mencioné durante el mes de enero. En mi opinión. Es la parte más difícil del calendario. Van a jugar afuera de casa. Y contra buenos equipos. Ahora lo último que voy a mencionar. Es sobre el casino de Cesar Palace. Que viene siendo Las Vegas. Ellos pusieron las apuestas de los equipos. Que van a tener la cantidad más alta de victorias. Tienen el equipo de los Brooklyn Nets con 54.5. Al equipo de los Bucks con 53.5. Al equipo de los Lakers en el tercer lugar. Con 51.5. Al equipo de los Lakers. El equipo de Utah Jazz. Y el equipo de Philadelphia. Empatados en el tercer lugar. Con 51.5. Y después tienen el equipo de Phoenix. Con 50.5. Y el equipo de Golden State Warriors. Con 48.5. Algo interesante esta lista. Que tienen a tres equipos. De la división del Pacífico. Los primeros siete. Creo que la división del Pacífico. Como lo he dicho. Es la división más difícil de toda la NBA. Y creo que durante esta temporada. Que va a empezar. Van a enviar por lo menos a cuatro equipos. Al equipo de los Lakers. Al equipo de Phoenix Suns. Al equipo de Golden State Warriors. Y también al equipo de los Angeles Clippers. Eso viene siendo toda la información. Acerca del calendario. De la temporada del equipo de los Angeles Lakers. También sobre estadísticas del calendario. Y las apuestas que tienen en este momento. Las victorias totales de todos los equipos. Creo que en mi opinión. Los Lakers van a tener una buena temporada. Especialmente porque el calendario. Empieza demasiado fácil. Y eso como lo mencioné anteriormente. Si le va a llorar a los Lakers. Ya que tienen bastantes jugadores nuevos. En la plantilla. Y bueno. Este era todo por el video. Pueden dejar en los comentarios. En la parte de abajo. Cuál creen que sea la parte más difícil. Del calendario de juegos de los Lakers. Hay varias partes. Por ejemplo. Durante el mes de enero. También el mes de marzo. Y durante los últimos juegos. Durante el mes de abril. Vamos a ver cómo le va a los Lakers. Y por último. Deje la información de todos los juegos. Del horario. Del canal. Y si van a jugar en casa. En Twitter. Esa información la pueden buscar ahí. Y también la voy a publicar. Anteriormente. Cada vez que empiece un juego. Los Lakers. Durante la temporada. Recuerden. Esto sería todo por el video. Le pueden dar un like. Si quieren apoyar al canal. Además. Se pueden suscribir a este canal. Donde voy a continuar hablando. Sobre el equipo de los Ángeles Lakers. También sobre la N en español. Y vamos a ver. Como lo dije. Vamos a hacer cómo terminan los Lakers. Esto sería todo por el video. Que tengan un excelente día. Una excelente noche. Y cuídense. Y cuídense. Y cuídense. Vá. Vá. этим에서. Vá.